Estamos con el director del Departamento de Deportes Federados de San Lorenzo Almagro, con el profesor Mario Gallego, que bueno, un poquito es el responsable de la organización de todo este evento, que es la Cruz de Hierro 2003 en San Lorenzo Almagro, que distingue a los mejores deportistas de la institución durante el año. ¿Cómo estás Mario? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido que estén acá acompañando el deporte de San Lorenzo como siempre. Bueno Mario, contame un poquitito. Sabemos que trabajaste mucho para la organización de este evento. ¿Cuántas ternas tenés? ¿Cuántos deportes? Y sintetizame, ¿cómo fue el año del deporte de San Lorenzo? Mirá, son 20 deportes, 28 ternas más 9 menciones. Este año fue un año muy exitoso el deporte de San Lorenzo, como todos saben. Gracias a Dios tuvimos el ascenso del básquet del torneo pre-federal federal, el vole masculino ascendió a primera, el vole inferior masculino ascendió, campeona sudamericana de patín, ascenso en hockey sobre el césped, ascenso en handball inferior femenino y de primera división. Natación ha hecho récord este año y se ha hecho un torneo federativo dentro del club por primera vez. No me quiero olvidar de ninguna disciplina, gimnasia rítmica por primera vez entra en federación y la verdad que el boxeo quedó creciendo y ahora tiene su lugar y su espacio. La verdad que está creciendo día a día, que la respuesta de los deportistas y de los socios de San Lorenzo en toda esta etapa ha sido el de estar con nosotros, el de apoyar y acompañar el crecimiento. Bien, contento de venir a participar de esta fiesta. Ya habíamos estado el año pasado, creo que la presencia dirigencial dice mucho, creo que habla de un aval y de una coherencia con el discurso nuestro cuando nosotros decimos que San Lorenzo es mucho más que un club de fútbol, nos referimos de alguna manera a esto, a que San Lorenzo tiene muchísimos deportistas federados que visten también la camiseta de San Lorenzo, igual que los futbolistas profesionales y creo que merecen todo nuestro apoyo, creo que San Lorenzo cumple como siempre decimos también un rol social muy fuerte, muy importante, así que con muchas ganas, creo que es una fiesta muy linda de la familia de San Lorenzo, así que venimos con mucha expectativa para pasarla bien, para salvar a los chicos que visten la camiseta de San Lorenzo todo el año. Se viene, ¿no?, doblegar la tarea ahora en el corto y largo plazo, ¿no?, con el tema de los deportes, ¿no?, y todo lo que significa el deportista en San Lorenzo. Sí, el ascenso de los deportes nos está obligando para bien a los dirigentes a mejorar la infraestructura en la ciudad deportiva, entonces el hockey ya nos obliga a que cuando empiece la nueva temporada tengamos otra infraestructura alrededor de la cancha, como nos obligó el básquet, como nos está obligando el handball con sus ascensos, así que, y siempre teniendo en cuenta que tenemos la esperanza de que cuando se termine el gimnasio en Avenida La Plata, todo esto se va a potenciar mucho más, así que el ascenso va de la mano de las mejoras edilicias de la ciudad deportiva y creo que todo eso es un círculo virtuoso que va a terminar redundando en mejores resultados todavía. Sí. 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 ¡Gracias!